El GAT Municipal de Antonio Ante, la Fundación Teatro Nacional Sucre, el Centro Cultural Mama Cuchara y la empresa pública Fabric Inbabura presentan en concierto a la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito y a la Escuela Lírica por el Día del Pasilio Ecuatoriano. Viernes 2 de Octubre en el Teatro Auditorio Club Lía a las 19 horas, donde disfrutará de un repertorio único. No faltes, te esperamos. Entrada gratuita. Antonio Ante, Tejiendo Cultura.